Ella sabe diferente y sabe donde juega Y no le hace falta a nadie pa' sentirse bella Si supiera que la quiero como el sol a la tierra Que bonito que sería si ella me quisiera Dame un poquito de veneno y un besito de tu boca Con sabor a caramelo Pa' mi, na' más, que tu boquita es pa' mi, na' más Pa' mi, pa' mi, pa' nadie más Que tu boquita es pa' mi, na' más Pa' mi, pa' mi, pa' nadie más Que tu boquita es pa' mi, na' más Pa' mi, pa' nadie más Que tu boquita es pa' mi, na' más Ella sabe que me gusta porque ella flamenca Quiero que llegue esta noche pa' tenerla cerca Yo la espero donde siempre pero nunca oye ella Nunca me doy por vencido y lo sabe ella Dame un poquito de veneno y un besito de tu boca Con sabor a caramelo Que se vea, que se vea, que se vea Pa' mi, na' ma' Que tu boquita es pa' mi, na' ma' Pa' mi, pa' mi, nada bien ma' Que tu boquita es pa' mi, na' ma' Pa' mi, pa' mi, para nadie ma' Dame un poquito de veneno y un besito de tu boca Con sabor a caramelo Pa' mi, na' ma' Que tu boquita es pa' mi, na' ma' Que tu boquita es pa' mi, na' ma' Pa' mi, pa' mi, para nadie ma' Que tu boquita es pa' mi, na' ma' Pa' mi, pa' mi, para nadie ma' Que tu boquita es pa' mi, na' ma' Pa' mi, pa' mi, para nadie ma' Que tu boquita es pa' mi, na' ma' Que tu boquita es pa' mi na' más, pa' mi mami y pa' nadie más Que tu boquita es pa' mi na' más Que tu boquita es pa' mi na' más Que tu boquita es pa' mi na' más